¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos de su nalga derecha. ¡Chau, chau! Bueno, la cuestión es, confis, la cuestión es, güey, de que no se acababa de actualizar, güey, y se reinició. Entonces me dijo, con el solucionador de problemas, te solucionamos el problema, reinstalamos lo que es el Windows 10, pero no eliminamos tus archivos personales. Entonces yo dije, no mames, güey, o sea, ok, está perfecto, güey. Ya que la máquina no quiere jalar, güey. Ya que la pinche máquina no quiere jalar, güey. Pues bueno, güey, pues, güey, de acuerdo, güey, pues, no hay pedo, ¿no? Pues, güey, de acuerdo, güey, instala otra vez el pinche, instala otra vez, güey, el pinche, ¿cómo se llama, güey? El Windows 10. Ya le puse ahí, güey, ya le puse ahí, güey, va, güey, no hay pedo, instala otra vez el pinche Windows 10, güey, pues, resulta, güey, que instala otra vez el pinche Windows 10, güey, y me elimina todo, güey. El perro, güey, no se estuvieron con la banda así, hija, en la verdad, está así. Se agarró como gordita en tu... Sí, güey, algo así, güey. Es que de verdad, güey, yo no entiendo por qué... Yo no entiendo, güey, por qué se empeñan, güey, en hacer putos laberintos. Pugisoft, dice, mi querido Joseph, esas transiciones de pantalla no las tiene ni Trump, dice mi querido Amlo. No las tiene ni el Trump. No mames, güey. Es que te extraño tanto, mi amor. Te extraño tanto que la verdad es que no puedo estar sin ti. Tú haces que mi corazón palpite y eres el universo de mis estrellas. Tú haces que los días sean más fenomenales nada más con el tan solo verte sonreír. Quisiera poder amanecer a tu lado y ver esa sonrisita y ver esos ojos cerrados para poder disfrutar de un día magnífico. Muchas gracias por existir. Los fracasos. Hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he estado demasiado por mujeres como tú. Que se pueden perder en el alcohol, por una decepción, por mujeres como tú, amo. Ok, 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 ya wey, no vamos. Vea, 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 vea. Acá, acá, acá wey. Ah, pinche echa aire wey, espérate. Tu alma. Tu alma me gusta. De ti. Tu alma me gusta. De ti. De ti. güey, este precisamente el día jueves güey, acompañé a mi santa madre, que fue precisamente el 10 de mayo, el día jueves, güey y yo me llevé el celular, güey, porque precisamente íbamos a hacer un trámite y todo este desmadre, güey fuimos allá por la zona de Polanco entonces fuimos allá por la zona de Polanco, güey y la neta, güey, no mames, yo me llevé mi celular güey, porque dije, no mames, en lo que hace sus trámites y todo este pedo, güey en lo que hace sus trámites y todo ese desmadre, güey, pues yo me pongo a jugar con el celular güey, entonces pues ya estábamos acá, güey, ya estábamos en el banco y todo el pinche desmadre, güey y no mames, güey, me puse a jugar con el pinche celular, güey, y resulta chicos, resulta, güey, que no podía jugar con el puto celular, güey, porque no mames, güey luego veía unas pinches viejononas, güey veía unas pinches viejononas que no mames, estaban bien bizcochitos güey, no mames, güey, la neta estaban bien pinches bizcochitos, güey, la neta güey, sin pedos, güey, eh la neta sí me costaba un poco de trabajo el poder concentrarme, güey, más que nada, güey, poder concentrarme en el pinche fuego, güey y es que, güey, es que es imposible no ver a las mujeres, güey, no mames de verdad, güey, no mames no mames, es que pedo con eso, güey y luego para ponerlo sales con la Q y ya está madre mía para, 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 para Q, 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 Q que le, la, 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 tranquito que me pone nervioso mirando con toda la pared que fue eso mames, que mamón ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, échale un chingo Ay, no mames, güey O sea, güey, no mames, ¿es en serio? ¿Es en serio? Espérame, güey, espérame, porque no me veo, güey Ay, sí, güey Sí, no mames Ay, se me cayó Ay, no mames Ay, perdón Ay No mames, güey ¿Qué pedo, güey, con esa mamada? Otra Es que de verdad no lo creo, güey De verdad, güey, no lo puedo creer, güey En serio, mamón Dicen Tanta curva yo sin freno que Ay Ay Ay, Dios mío Creo que, creo que algo se desconectó Creo que algo se desconectó Espérenme, espérenme Espérenme, creo que algo se me desconectó De acá de la compu Mira Creo que algo se me desconectó de la compu Ay 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 Se ve Qué pedo, güey Qué chingados pasa, güey No Qué pedo con el biche tuntún, güey Yo sigo checando mis ganancias Restamos 924 dólares No te muevas, Lucio No te muevas Acárate, 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 acárate Está sospechosa de algo No sé qué sea ¿Qué estás haciendo? Vas a ver ¿Qué estás haciendo? A ver si no me muero con esto Ay, no Qué asco Vean, ¿cómo salió de mi boca? O sea, güey, primero Primero empieza, güey, así Ay Ay, qué asco No mames Qué pedo No